Todos conocemos a Alba María pues si no sabes, es la niña que interpretó la canción Anoche Comí Pescao hace alrededor de 13 años ya que esta interpretación fue transmitida en Menuda Noche y todos la conocemos por su estrofa más conocida que es. Donde acompañada de Sonia Priego la húngara donde interpretan esta entre muchos más momentos en agradecimiento y participación en este intercambio de mamás. Este audio acompañado de una coreografía se ha hecho viral en muchas plataformas y fue conocida por muchos en TikTok y luego en las demás plataformas. Como todos sabemos Alba María siguió con su gran pasión que es el canto y en la actualidad es una cantante muy reconocida en España. Y al ayuntamiento llegaba el desconcierto y la alcaldía ha dicho así o acabamos con el mito. Con su gran pasión que es el canto y el canto y el canto y el canto y el canto. Puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname Día de ti amigo Sin filmar un documento Ni mediar un previo aviso Sin cruzar un juramento Hemos hecho un compromiso Sin promesas nos marchamos Ni me obliga ni te obligo Y aún así siempre es un amor Ay tú conmigo, yo contigo Tu destino es como el mío Si él es vela, yo soy viento Si él es cauda, yo soy río Si él es llena, yo lamento Nadie nos enamoró Pero Dios así lo quiso Y tan solo un tremendo Allá ha nacido un compromiso Tu destino es como el mío Si él es vela, yo soy viento Si él es cauda, yo soy río Si él es cauda, yo lo quiso Si él es cauda, yo lo quiso Tu destino es como el mío Si él es vela, yo soy viento Si él es cauda, yo lo quiso Si él es cauda, yo lo lamento Mi madre habló de enamorando Pero Dios así lo quiso Y tan solo de tratarlo Ha nacido un compromiso Gracias